Hola mis amortitos, que bueno es empezar el año junto a vosotros y vosotras que sois los mejores suscriptores del mundo. Suscribiros para llegar antes de los 200.000 suscriptores y hoy vamos a gastarnos en la tienda estos 50 euros. Voy a comprar 1150 gemas, esta oferta de gemas, porque ya sabéis que yo hago ruletitas todos los viernes y necesito muchas gemas, ¿vale? Tenía muchísimas y es que ya me he quedado sin ellas. Además vamos a coger esta reacción que dieron ayer por los premios esos de Supercell, enhorabuena a todos los que ganasteis. Y además también vamos a abrir los lotes de reacciones del pase de batalla, ¿vale? Tengo este y este. Como salen tres, pues vamos a jugar duelo con los tres que nos hayan salido, ¿vale? Así que vamos a ir empezando, vamos a gastar las gemas, pero antes, como siempre, antes de comprar algo en la tienda, ponemos el código ANIQUILO ahí apoyando a los creadores de contenido, chicos. Para vosotros es gratis y para nosotros, pues, nos ayudáis muchísimo. Así que ponemos un código que no cuesta nada y ya está. Vale, vamos a comprarnos estas gemitas. Espero que estéis empezando el año con muy buen pie, que lo pasaréis súper bien anoche, os comierais todas las uvas y disfrutarais mucho junto a vuestra familia y seres queridos. Vamos a comprar las gemitas y abrir reacciones. Ya está todo listo, ya he comprado las gemas, aceptamos. Y aquí vemos 1150 gemas para hacer ruletitas para mis yesitos y yesitas que sé que os gusta mucho. Ya podemos comprarnos un montón de skin. Vale, madre mía, madre mía, cómo se ha llenado esto, 1300 gemas. Increíble, una locura. Esto se ha quedado ahí dando vueltecitas, lo mismo se hace un bug y me dan más. No, no ha pasado. Vale, vamos a recoger esta reacción, que es súper mona, la verdad, y un spike dorado. Y ahora vamos a abrir los lotes de reacciones que tenemos en el pase. A ver, creo que me lo he pasado. Vale, está aquí, está aquí. Vamos a abrirlo, a ver cuáles nos tocan. Spike, Grom, increíble que me haya tocado uno de Grom. Y otro de Edgar. Vamos a elegir estos tres Brawler con estas nuevas reacciones y a jugar duelo. Y después abrimos el otro lote de reacciones a ver cuáles tocan. Estos me han gustado mucho, ¿eh? Voy a empezar con Grom porque lo tengo a fuerza uno, ¿vale? Así que empiezo con él y si lo pierdo, pues bueno, tengo a Spike y tengo a Edgar. Vamos a poner aquí el emote, que es este de enfadado. Vamos a ir disparando porque hay una Amber y ya sabéis que Amber es fuego. Y da mucho miedito. A veces Amber se le ve por los arbustos porque se ve su llama esa. Vale, bueno, me ha reventado. Es que Grom fuerza uno, claro. Y me ha pillado ahí fuera del muro, así que... F por mí. F por mí. Ay, Amber, de verdad, ¿qué pasa? Es que estás loca, ¿estás loquita? Estás muy mamadísima. Está mamadísima, ya lo sabemos que Amber es que es una legendaria que flipas, claro. Detengo, detengo. Uf, madre mía, madre mía. Por los pelos. Por los pelos y no puse ni el emote de Spike que ya creo que este no era. Vale, ahora tenemos otro legendario. A Grom. La cosa va de legendario. Uf, no sé si muero, ¿eh? Sí, madre mía, es que me ha reventado. Es que Grom también está mamadísimo. Vamos a dar palmitas con Edgar y a ver si vemos a Grom porque... En cuanto lo vea, pues salto a por él, ¿vale? Vale, 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 está por ahí. Pues, ven. Grom, ven. Ven. Toma, reventación. Madre mía, león. Madre mía, león. Edgar, león. Espero que no te viera supercargada porque si no va a ser invisible. Madre mía, león. Venga, a ver si cargamos mi super y le puedo saltar. Y guardo los gadgets por si no lo pillamos bien. Aunque no sé si Edgar le va a ganar de cerca a León, ¿eh? O sea, es que no sé. ¿Qué ha pasado? ¿Le he ganado yo? ¿Hemos quedado de empate? O sea, es la primera vez que veo en duelo un empate. Estoy flipando, es increíble. Hemos quedado empate. Yo flipo, de verdad. O sea, nunca he visto un empate en duelo. Pues hemos quedado de empate. Muy curioso, pero ha sido así. Vale, vamos a abrir el otro lote de reacciones, a ver cuáles salen. Y utilizamos a esos tres brawlers en un duelo. De verdad, yo flipo de que hayamos quedado de empate en un duelo. Estoy flipando. Penny llorando, nani llorando y tic, vale. Penny, nani y tic. Vamos a ponernos estos brawlers. Vamos a elegir esas reacciones y echamos un duelo con ellos. Vamos. Vamos a poner la reacción de ti. Madre mía, estamos contra una vía. A ver si podemos reventarla prontito. Con las minas, porque... Bueno. A ver qué pasa. Que de un toque me puede matar. Del siguiente toque me puede matar. Nada. Que se acerque. No sé dónde estará, eh. No sé si ha podido pasar por ahí. Uy. Madre mía, si es que de un toque me mata. Lo que yo diga. Bien. Vamos. Se comió las minas y murió. Ahora vamos a por... A por genio. Venga. Vamos, vamos. Vamos, cabeza. Vamos a por genio. Toma imo de ti. Vamos. Genio va a cargar su... Su mano para pillarme. Ya la tiene cargada, de hecho. No. Ah, no exploté. No exploté. Vale, tenemos a Nani. Venga. Vamos. Nani llorando. Ay, Dios. Vamos a recuperar vida. Cuidadito. Cuidadito. Me da todo el rato, eh. Me voy a esconder por allí. Venga. Vamos. A ver si puedo usar bien la super. Ay, ya me da la tormenta. Ya me da la tormenta. No. Toma. Madre mía, que difícil. Vale. Le queda solamente Mortis. Pero Mortis... No sé. Está rotito. Le hemos dado un toque. Uy. ¿A dónde va? ¿A dónde vas? ¿A dónde va Mortis? Mortis. Tengo miedo. Ah, Mortis me ha ganado. Me quedé sin batería en la cámara. Vamos, porque ahora tenemos a Penny. Así que a ver si podemos matarle con ella. Vamos. 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 Sí, victoria. Creo que no puse ni el emote. Vale, está llorando que no quería llorar porque hemos ganado. Pero bueno. Me lo he pasado súper bien abriendo estos brotes de reacciones y jugando duelos con esos brawlers. Podéis hacerlo vosotros también porque está súper divertido. Y así utilizáis todas las reacciones que os han salido nuevas. Y ya sabéis que tenemos muchas gemas para gastar en ruletas. Suscribiros para llegar antes de los 200.000. Y pinchar por ahí para seguir divirtiéndoos. Os quiero un montón, chicos. Adiós.